Hola, ¿cómo están? Yo soy Gisela Aguilera Y yo soy Malenia Aguilera Y bienvenidos a un nuevo video ¡Tarán! Oigan, ¿cómo están? Ya tengo que decir cómo están porque es requisito de Gisela Y apenas le iba a decir por qué dijiste, ¿sabes? Ahora, ¿cómo estás? Es muy mal educada a esa niña, a ver, no le gusta decir Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Llega a un lugar y nos saluda No, oigan, no, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Ay, oigan, yo a personas que ya he mirado durante mi vida Un cierto tiempo, yo no lo salgo Más le digo, ¿qué onda? Oigan, el día de hoy Pueden ver nuestra Nuestra barra bien colorida Pues no, también Por los chapetes de Valeria que se ha hecho Tengo mucho Tengo mucho calor Oigan, el día de hoy vamos a prepararles Unas ricas enchiladas verdes Suizas ¿Qué más se puede decir? Suiza, perdón Tiene varios nombres, ¿verdad? Nosotros las conocemos como enchiladas verdes Las vamos a preparar de dos formas Y... Vale Ay, me está enfocando a mí La más bonita A ver Allá Obligada Mira, no la va a volver Y ya no vuelve Bueno, ya, pues vamos a comenzar con los ingredientes Tú de para allá y yo para acá Pechuga de pollo Me eché un pedazo Te echaste un pedo Un pedazo ¿De qué? De queso Es pechuga de pollo Nosotros vamos a preparar un kilo Un kilo de tomatillos verdes Chile serrano Y jalapeño Miren Nomás le pusimos cuatro Porque si está bien picosis Salen dos serranos Pero gachos Dos sacos Un cuarto de cebolla Cilantro Y tortillas Este es para preparar Lo que es la salsita para las enchiladas Oigan Y para acompañarlos Lo más fácil me toqué No, no Oigan Y para acompañarlos Son tres tomates Tomates Me tocó lo más fácil y la cae Ya Y para acompañarlos Son tres aguacates O bueno Aguacates si quieren Vamos a utilizar También lechugas Pues también Esa si les gusta Si no les gusta Queso oaxaca Del que se derrite Y queso fresco Que ese Pues también No No sé Queso No sé Pensé que había otro tipo De queso fresco Caliente Y Y norte Y crema Crema Líquida Oigan Ya vamos a empezar Para ver un cacabón Mejor Me había hecho ya todos corridos Ya tardamos una hora aquí Pero bueno Vamos a poner el pollo a cocer Oigan Un breve espacio Porque se me olvidó La cabeza del ajo Esto es para cocer La cabeza del ajo O la cabeza de ajo Me encanta Como si el cago Subiera cuerpo Se me olvidó decirles Que para cocer La pechuga de pollo Hay que ponerle Una cabezada De ajo Obviamente es a gusto De cada quien Pero para que sepan Mejor pónganle una cabeza No se hagan codos Es caro Pero Va a salir más sabroso Pero bueno Con la magia De la ¿Cómo se dice? Edición De la edición No, de la edición No, de la tecnología Todo está tan rápido ¿Qué oigan? Muy bueno Que así estuvieran Miren, miren, miren Los pedazos de pechuga Jugosísimos Sabrosísimos Oigan, pues ya quedó La pechuga Vamos a sacarla Para que se enfríe Y a desmenuzarla Que está bien suavecita La verdad que sí Súper Miren Así debe de quedar Que se sape sola Ahí, ahí Ahí Ya se me anda dando El huerco ya Pero quedó jugosísima En lo que yo desmenuzo Vale, voy a poner A cocer lo demás Dale Con el mismo caldo Del pollo Voy a poner a cocer Los tomatillos Y el chile Nada más que Cole Pues el caldito Y le salió esto Y miren Que ya el caldito Está muy sabroso El caldito Porque Como viene el sabor Del ajo Y la cebolla Está muy muy bueno Oigan Lo que sobre De la colada Lo vamos a licuar Todo esto Que son ajos Miren Los ajos Pues también Sabéis Que se tomó De vas a quitar La pura cascada ¿No? Ahí Eso se lo vamos a licuar Con la salsita Ustedes van a decir Que feo se ve esto Pero va a quedar Bien chabuchudo Me dañito Sancar Un caldito Está listo Lo que es el tomatillo Verna Nosotros acá le hicimos Tomatillo Verna En otras partes Creo que le dije De otra manera Y El todo Y ya No Pues es para la madre Pero Ya lo vamos a licuar Oigan Ya estuvo No lo dejamos Tanto tiempo Y ahorita lo vamos a Echar a la verdad Licuelo Ahora ¿A la qué? Licuador Licuación No lo voy a decir Y ya Y ya Puse aquí Los tomatillos Y el chile Ya los Me licué Para que Cumpiera Todo Y le vamos a poner Lo que es Los ajos Y el cilantro Oigan Oigan He visto Que a otras Personas También le dicen Cilantro 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 No puedo Ignora lo que acabo de decir Ya quedó todo listo Aquí está el pollo Desmenuzado Nosotros lo hicimos Así desmenuzado Y Aquí también Ya quedó la salsita Miren Así de este color Queda Y así mero Ahorita va a quedar De otro color Y oigan Esto todavía Va al fuego A guisarse un ratito Y ¿Qué les iba a decir? Ahorita lo que vamos a hacer Es picar las cosas Mientras esto Va al sartén Oigan Ya pusimos el sartén A calentar Con poco aceite Y ya es a gusto De cada quien Siempre hicimos eso Sí Y pues Que chille Como siempre dice Como siempre decimos Ahí se miró el sartén Veo Va Graba aquí Ya no me grabas a mí Chillo de mar Oigan Esto quedó muy espeso Y lo que vamos a hacer Es agregar caldo Del que nos sobró De la pechuga De hecho Este lo podemos guardar La verdad No sé por cuánto tiempo Pero Sirve como para cocinar Sopas O El mismo arroz Entonces yo voy a agregar Un poquito caldo Para medio enjuagar el vaso Para que sepa Más de mamalón Oigan Nomás hay que sentirlo Como está de sabor Le hace falta sal Pero nosotros No le ponemos sal Es un tip 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 Lo que nosotros vamos a hacer Es agregarle poquito Consomé de pollo ¿Qué es? Sí Consomate Eso Obviamente nada más Es como que para darle Más saborcito A todo esto El de consomate Pues es tomate Es de pollo Exacto Entonces le vamos a agregar Un poquito nada más Para que quede bien Porque si le hace falta sal Entonces En vez de agregarle sal Mejor le agregamos esto Para que dé mejor sabor Oigan Esta es la consistencia Que nosotros le dejamos A lo que es la salsita Miren Es así Nos gusta que quede Con ni tan espesa Ni tan chiles Porque no vamos a hacer pozole Y pues ya está lista Oigan Este día nada más Es de preparar Lo que es las tortillas Y todo De enrollarlas Y queda listo Entonces ya tenemos Acá el sartén Pensé que ya lo había aprendido Pero no lo aprendí Oigan Vamos a poner ya La tortilla a freír Aunque sea un poquito Hay que tenerle un poquito De grasa No tan tengo Porque La Daiti María se las va a hacer live ¿Va? Sí Según Después de dorarla un poquito Miren Nomás la pasamos por aquí La remojamos Que es un chapuzón leve Un chapuzón Así miren Yo la hice así como En conito Para que Para que agarre más Y Nomás la enrollamos El pollo Dio consideración Como no es para vender Pues echenle A suficiente Y le damos Así es la primera Listo Oigan Estos son Para producción Se las vamos a dañar Ya después de haberlas Pasado por el aceite Hay algunos que Creo que hasta Los regresan Este Pon esto Pon esto Para que se vaya Todo de un kilo Miren 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 Se ve Sí Mamá déjale A otra Echale otro A poquito No Ya le eché De madre Y luego Le vamos a poner Quesito 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 Que con el mismo calor Se va a derretir De hecho ya solo está Por derretir Con lo caliente De la salsa Sí Por el calor Es que también Por el calor Y pues Así va a quedar La primerita Esta es para producción Ahorita ya le va a agregar Más cosas No sé qué más cosas Ahorita nos va a decir Qué onda Bueno Así ya Lo tupió De verde Miren Ahí anda buscando Más Le voy a poner Aguacatito Todo eso Más Traía Hombre Todavía le puso Queso fresco Más Más Dice Vamos Más Ya lo veas Oh my God Así quedan El plato De producción De producción Junto a las dos De producción Junto a las dos Los quesos Que íbamos a hacer Porque Unos no le ponen Queso al queserrito O al contrario Otros no le ponen Queso fresco Es por eso Pero a mamá Le valió Puro cacahuate Le echó de todo Oigan Oigan A mí me gustan Así Con puro quesito Sin más cosas Así Tal cual Un chorro De queso Así quedó Así quedó Mi plato Oigan Ya terminamos Después de un largo trabajo Y sudoroso Siempre hicimos la No fue tan largo Creo Quedan Buenísima Ay oigan Si No te das ¿Verdad que me picas? Oigan Este ¿Qué les iba a decir? Ah Lo único que yo No le hubiera echado Tanto es chile Está picosa No A mí sí se me hace Oigan Y dice mami Sala que no Pero se me hace Que porque como traigo La garganta poco irritada La siento que me pica Por eso le digo Pero quedó muy buena La salsa Oigan A mí es lo que más me gusta La salsa A nosotros nos gusta mucho El picante Es por eso que siempre Le ponemos Muchísimo Más caballero Y anda de chillona Oigan Me voy a echar un taquillo Pues ya te lo acabaste No manches Ya me la acabé Pero todavía queda poquito Embarrad De hecho De todo Oigan Gatito Vale Le he hecho todo encima Y a ver Ya hace gusto De cada quien Es que Y se la Es muy pique Oigan Ay me gusta Separado El asunto Yo sé que al final Todo va a caer Al mismo lugar ¿Verdad? Sí Pero me gusta Todo separadito Mami también Se lo echó Todo junto A mí lo que más me gusta Oigan Es la salsa La otra vez hicimos Ahí te me salió La otra vez hicimos Y ¿Qué les iba a decir? Y aguardamos la salsa Y nomás Y había Nomás sobró salsa Y pechuga Y no había tortillas Pues me lo hice Tipo pozole Y le eché la pechuga Y nomás La tirada Es muy ácido Pero está bueno El pozole verde También está muy muy bueno Ya tenemos la receta Aquí en el canal Para que pasen a verla Si no la han visto Si son nuevos Mirenla La verdad Nos queda El pozole verde Queda bien Pero no por nada Aquí Ese día A unos ni les gustaba Oigan es cierto Hay mucha Es que nosotros acá Realmente no comíamos Mucho lo que es el pozole Ni las enchiladas verdes Ni nada de eso Y ya después Con el tiempo Empezamos a comerlas Y una vez dijeron Verdad que el pozole verde Que era esa cochinada No me acuerdo Que dijeron Algo así era Y pues ya ven Para cochinada Como que ya se la comieron Si oigan Pero si está bueno La verdad Quedó muy bueno el pozole A mi me gustó También mucho Y me gusta O sea Como sea A lo mejor Decimos que es algo Ay perdón A lo mejor decimos Que es algo Que no nos gusta O que es algo Que vemos raro Porque no lo probamos seguido No lo comemos seguido Entonces por eso Como que le hacemos el fuchi Pero ya después Con el tiempo De que lo vas probando Y probando Y probando Pues se te cuenta Que te empieza a gustar Pues de manera Que yo lo probé La primera vez Me gustó Pues es que hay gente Que así le pasa De que no Y ya después dice Ah sí Está como yo Que no me gustaba A menudo Y ya me gusta Y es muy rara Ahora Oigan pues Estas son las enchiladas Pues fáciles de hacer No tienen mucha complicación Nada más Creo que lo más tardado Es la pechuga Lo que se cose Siempre es lo más tardado El cocerse Hasta que quede súper suave Pero vale la pena Porque queda muy buena Entonces Es por eso Que a lo mejor Tarda un poco de tiempo Es largo el tiempo Por el proceso De la cocción Y todo ese rollo Pues espero Les haya gustado Esta receta Déjenos en comentarios Si lo han probado No lo han comido Qué onda Cómo lo hacen Por allá Por su rancho Les comentamos Pues no es algo Que consumíamos seguido Y pues aprendimos a hacerlo Y nos gusta mucho Cómo lo hacemos Sí oigan Bueno pues yo ya acabé Por el escenario Me trae un chico De hambre Este Ya Aquí estoy Tarán Oigan La verdad Está muy buena Prepárenlas Y van a ver Que les va a quedar muy buena Y fíjate Al principio Se me hizo picosa La salsa Pero ya ahorita Se me hizo muy buena La salsa Está picosa Está muy buena Porque es que Que les digo Que cada tiempo Y traigo alergia Y en la mañana Como que traigo Una leve tosecilla Y me picaba aquí Y por eso Pero ya comiéndolo así Y también le puedes poner Un poquito de limón Hombre bien perrona De verdad Mate lo que ustedes Le quieran agregar Sí claro Ya se ajustó de cada quien Pero esperemos Si las preparen Y si las preparan Pues díganos En sus comentarios Qué tal les quedaron Si sí jalamos Y no Y si les gustan O no les gustan Sí Pero bueno Oigan Déjenos su comentario Dejen su like Suscríbanse al canal De Valeria Aguilera Suscríbanse a mi canal Y pues ¿Qué más? Déjenos un like Cíquen a la campanita Y cuídense de mucho Que Diosito los bendiga bastante Y hasta la próxima Adiós